¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video. Primero que nada me gustaría agradecerle a El Oso, a AntonPro, UniJr, RicolinoKun y SKKun por estar muy activos en el canal con comentarios y todo eso, de verdad se agradece. Hoy vamos a hablar de la tier list de personajes de LOL, o sea los personajes más fuertes del parche 9.14 para que ustedes sepan qué es lo que más les conviene usar en sus rankings y primero vamos a empezar por la top lane donde tenemos como el mejor campeón a Kled, ya que está bastante roto en este parche, puede cargarse partidas completamente él solo y pues bueno eso es todo por Kled, realmente está simplemente roto, o sea está muy muy fuerte, no hay nada como que en especial, no es como que una build específica o algo así y luego para los mejores campeones de top lane tendríamos a Mordekaiser, Renekton, Darius, Riven, Jax, Vladimir y Cassiopeia. Bueno estos campeones como se darán cuenta son la mayoría Bruisers, o sea peleadores, entonces los peleadores andan dominando lo que sería la top lane, un peleador sería el típico personaje que pues gana muy bien los uno contra uno y suele ser muy bullying en línea, en sí todos ellos están muy fuertes y también son campeones que llevan con Kled, eso es algo que hay que fijarse. Y de ahí pueden ver en pantalla los que siguen, solo mencioné estos porque todavía son importantes. En la jungla tenemos como los mejores campeones a Ekarim, Evelynn, Jarvan, Elise, B y G. no tenemos un campeón realmente fuerte en la jungla de momento, pero realmente si me preguntaran por lo más fuerte ahorita yo creo que es Jarvan, ya que sus dos saltos suelen fastidiar mucho a algunos mids que se juegan ahorita y en general la tendencia que se ve ahorita en la jungla son los junglas que son de mucho daño y que se avientan, así en plan, o sea, B y Ekarim, bueno B y Ekarim son muy similares, pero Elise también es bastante parecida a eso, igual Jarvan, G, la única diferente sería Evelynn que tiene un estilo de juego más distinto, tipo el de Twitch y pues eso sería la jungla y en la... En la edad tendríamos a Sejuani, a Kayn, a Nunu, Kha'zix, Karthus, Rammus, Rengar, Nidalee, Shinsao, Lissin, Kindred, Gragas, Jax y Warmi. Ahora pasaríamos a la midlane donde tenemos a Fizz como el personaje más fuerte de todos y realmente está muy fuerte, le añadieron un buffo donde gana una nueva estadística que se llama reducción de daño y eso hizo que se volviera demasiado fuerte en la línea de mid, es muy difícil ganarle y agarra mucha fuerza muy rápido, el pescado es realmente un Fizz muy roto ahorita. Y luego en los mejores tendríamos a Ari, a Zed, a Talon, Malsahar, Katarina, Vladimir, Kled y Rombud. Rombud está muy fuerte en mid ya que le hicieron muchísimos buffos y los mismos buffos que le hicieron que había mencionado en top hacen que mid esté todavía más fuerte ya que Rombud le hace mucho bullying a campeones de mid, en especial algunos que están fuertes ahorita como lo son Katarina, Fizz, Kled, incluso a Talon le hace bastante content. Y de ahí en fuera a los que todavía son bastante viables tenemos a Cassiopeia, Amor de Kaiser, Twisted Fate, Lux, Diana, Morgana, Kazadin, Zoe, Velko, Niko, Echo, Taliyah, Swain y Kiyana. De ADC tenemos a Sivir como la más fuerte, de hecho ha estado así durante varios parches y sigue estándolo. Probablemente muy pronto se ha nerfeado, entonces si apenas estás pensando aprenderla no creo que sea lo conveniente solo porque está rota ya que eventualmente la van a nerfear y yo creo que muy pronto. Sin embargo los picks que ahorita están muy fuertes son Draven, Jinx, Vayne, Ezreal y Kai'Sa. Estos son los ADCs que están dominando y de ahí seguirían lo que son Jin, Tristana, Ashe, Shaya, Katelyn y Lucian. Por último en support lo que está más fuerte son los Playmakers, o sea lo que sería Pyke y Thresh. Son campeones que pueden hacer jugadas muy importantes y entrar muy fácilmente. Yo creo que esto se debe a los picks que hay ahorita en la jungla ya que también hay mucha entrada como lo vimos. O sea teníamos Jarvan, Ekari, MB y todo eso. Entonces son campeones que van muy bien en conjunto con esas junglas y bueno si serían Pyke y Thresh. De por sí Pyke está muy fuerte y Thresh pues también está medio fuerte, entonces eso en combinación con el meta los hace estar rotos. Y lo que estaría más fuerte después de esos dos serían Nautilus, Morgana, Nami, Blitzcrank y Leona. Y de ahí lo que es viable serían Yana, Lulu, Yumi, Lux, Karma, Fiddlesticks, Bardo, Silean y Rakan. Eso sería todo por el video de hoy. Les recuerdo que si les gustan este tipo de videos suscríbanse, me ayudaría bastante. Y también estoy haciendo una guía en la que enseño cómo subir desde hierro hasta diamante paso a paso. Y realmente está muy buena la guía porque trato de explicar todo como es y de forma que aprendas lo más rápido posible. Pero también necesito que la gente que ve la guía se esfuerce, si no, no serviría de nada.